Estoy muy contenta y le doy gracias a los directivos del club porque nos dieron permiso para que podamos recaudar dinero para que Joaquín, que tiene 3 añitos, que nació con un problema neurológico, que le ataca la motricidad, necesita un tratamiento y un traje especial para poder realizar ese tratamiento. ¿Cuánto cuesta ese traje? El traje sale alrededor de 35 mil pesos. La buena noticia es que el traje ahora en este momento lo podemos comprar en Argentina porque la gente que fabrica el traje está en Buenos Aires. Y la mala noticia es que sale 35 mil pesos y que necesitamos otros 35 mil pesos como para que él pueda iniciar el tratamiento. Joaquín es un sol, es muy inteligente, no le afectó su parte neurológica, digamos, él habla, entiende todo y quiere caminar. Entonces, ¿cómo le podemos negar a un chico de 3 años que camine? Y con un granito de arena podemos hacer mucho. Gracias. No, por favor. Estamos con Vanessa Ramírez. Bueno, Vanessa, sos la mamá de Joaquín. Me imagino con muchas expectativas, con mucha fuerza por esto que recién está por comenzar. Sí, estamos muy ansiosos y espero, aunque sea, poder que juntemos, aunque sea una parte de lo que necesitamos. Y, bueno, o sea, tenemos muchos medios para poder lograr esto, tanto del Facebook como es Vanessa Ramírez. Eso es, a través del Facebook, Vanessa Ramírez. Con ese al final. Con ese al final. Con ese al final. Mi número de teléfono es 155-210-435 y el número de cuenta está desde el Banco Nación y aparece ahora en la pantalla. Ahí lo vemos en pantalla. Bueno, gracias Vanessa. Éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a toda la gente que nos está ayudando.